hola vale, estuviste hace poco con la enfermera ok, y te dijo que tenías tensión en el cuerpo ok, ok, vale, entonces dime tu nombre, voy a buscarte por aquí para ver que tenemos que hacer a ver ese nombre, ok, ok y tu apellido ahí está, sí aquí pone que es oh, me entiendo sí, vale, pues lo primero que tengo por aquí para decirte es que, mira, tienes que elegir un color escoge un color vale has escogido el rojo bien tenemos aquí el rojo, este quieres este no, esto lo hago porque muchas veces escogemos el color en función a una emoción que estemos sintiendo entonces por aquí me dice que quizá tienes cosas ahí reteniendo sintiendo desde hace bastante tiempo ¿puede ser? bien vamos entonces a hacer unos ejercicios para destensar son un poco fuertes algunos, vale entonces vamos a ir de menos a más y conforme tú te vayas sintiendo a gusto seguimos y si no, pues otro día y vamos alternando ejercicios ¿te parece bien? vale, pues lo primero también que vamos a hacer ya que voy a masajear vamos a utilizar un poquito de crema un poquito de crema, 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 crema entonces con permiso voy a empezar por los hombros a ver a ver no sí relájalos suéltalos suéltalos eso es hay alguno que te pueda más que el otro este de aquí por ejemplo o este de aquí más este, este ok ok, ok, ok a ver deja que suba un poco por el cuello ya veo bien podrías entonces levantarte la camiseta para verte el ombligo hasta la zona del ombligo nada más vale está esto también a ver a ver noto también tenso por aquí sí bien pues entonces lo dicho vamos a empezar con la cremita más cremita más cremita hace falta yo creo yo creo que aquí hay mucha tensión ¿hace cuánto que te notas así? ¿y crees que ha ido a más o que se mantiene? ok tengo por aquí mira tengo esto para darte también esto es para que lo abraces ¿vale? mira es un peluche muy blondito toma para ti para que lo abraces en estos momentos y también te destenses porque a veces los abrazos ayudan a destensar eso es manténlo abrazado tengo por aquí esto que es para aplicar frío ya sea por si hay alguna lesión vamos a aplicar este frío vamos a ponerlo y ahora en el otro está aquí también y esto ok ahora voy a pasarte esta esponjita también por aquí ¿vale? vamos a ver voy a ir apretando un poco más tú me dices si va bien así o es demasiado si me parece a mí que tengo que profundizar un poco más en esta zona a ver ¿podrías darte la vuelta por favor? ok así que tal lo sientes bien o es muy fuerte de momento bien me parece a mí que tienes que respirar un poco profundo ahora si otra vez tranquilo tranquila estás aquí para relajarte así que recuérdalo chau 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 a chau 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 aquí, aquí, aquí y ahora vamos a aplicar también esta pomadita así para aliviar un poco también ahora todo lo que te he hecho y para que sea un poco más suave para tu piel también aquí entonces una vez un poquito más destensado, a ver estira tus brazos así déjame ver este a ver este este, este, este vale vamos a hacer ahora un poco de relajación con aromaterapia ¿has escuchado alguna vez hablar de eso? según que tipo de olores puede ayudar a relajarnos entonces vamos a empezar con unos dolores suavecitos también florales vale mira puedes intentar hacer así sobre todo en tus hombros y en tu cuello mientras yo voy a echar esto vale y así también puedes inhalar profundo y exhala muy bien así con tus hombros mueves así para aquí para aquí si si, o sea que ha empezado un poco fuerte quizá vamos a ir un poquito ahora más despacito y bueno cuéntame entonces como os entusiasce de trabajo o de estudio lo que sueles hacer para tener esta espalda tan cargada y estos hombros tan cargaditos entiendo sí sí, sí, sí cierto algo me comentó la enfermera claro suele comentar un poco antes de que venga por aquí la persona a la que hay que atenderle para el masaje suele comentarme algunas cosas que haya creído importantes mencionar sé que es verdad que me comentó eso que quizá deberías entre sesión de trabajo y descansos hacer algún tipo de estiramiento algo sencillito que incluso puedas hacerlo mientras trabajas para recordar un poco tu postura y recordar ponerla recta o destensarla ¿sabes? sí ya está me estoy bien creo que también voy a tratar tratar de masajear un poquito ahora tu carita tu carita tu carita me parece notar aquí un poquito de sueño puede ser ¿cómo has dormido esta noche? ok esperemos a ver si esta noche consigues dormir un poquito mejor o que sea ¿no? estos masajes son muy útiles también para dormir claro muchas veces aquí la gente se queda dormida pero lo aconsejable es que aguantes y después ya cuando termines y te vayas a tu casita te duermas ahí con toda calma así que voy a hacerte también algún masajito por la cara ¿vale? para destensar los ojitos y también alguna zona así un poquito inflamada quizá así que voy a ir aquí donde la zona de las ojeritas muchas veces muchas veces muchas veces esto también lo que hace es hacernos conscientes de que estamos realmente un poco quizá como bloqueados o algo así entonces el hecho de que te traten de volver a ese equilibrio es como que te hace tomar conciencia entonces déjate sentir lo que sea que estas sensaciones vengan vale simplemente déjate sentir claramente que si alguna de estas cosas quieres que bueno pues lo hagamos suave o que cambiemos de técnica o algo me lo comentas también sin ninguna vergüenza que yo entiendo que no todo esto es siempre no siempre sirve todo para todos igual porque pues cada cuerpo también es diferente cada sensación entonces si hay alguna de estas cosas que quieres cambiármelo dices tranquilamente vale pero vamos a seguir con esto de descensarte la zona de la carita y de los ojitos y de los ojitos voy a ir ahora a la frente voy a ir ahora a la frente y ahora la mandíbula yo te he visto ¿verdad? Ya casi estamos Esto es también, bueno tiene como una especie de aceitito aquí dentro No sé si lo llegas a apreciar, es poquito poquito Pero vamos a ir poniéndolo también, es para relajarte Voy a acercarme un poco, voy a acercarme un poquito a esto Voy a acercarme un poco, voy a acercarme un poco Voy a acercarme un poco, voy a acercarme un poco Voy a acercarme un poco Un poco de toquecitos Prefiero que te haga algo mal de aquí Y así Toquito, 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 toquito ¿Como te sientes ahora? ¿Como te sientes el cuerpo? Bien, entonces Ya puedes Bueno, no sé si querrás dentro de un tiempo Volver a que revisemos Y bueno, lo que te comentó la enfermera De De esos Pequeñas cosas que igual puedes hacer Para ciertos hábitos De que tu cuerpito Pueda estar menos tenso Sí, te lo dejo anotado por aquí A ver Y después Aquí te dejo Están teneditos Y pues Eso hace como que Vas viendo a ver como te encuentras Y pues si necesitas volver Hacemos otro masajito ¿Está bien? Muchas gracias Que descanses Chao, chao, chao Gracias 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 Gracias